Hola, en este video te mostraré las mejores maneras de jugar a esos juegos que solo están disponibles para Windows en tu distribución de Linux favoritas, ya sea Ubuntu, Debian, Arch, Fedora, etc. Tengo esta PC con una distro de Linux instalado en ella. Para ser más concreto, tengo RetroPie, en esta PC donde puedo ejecutar sin problema alguno muchos juegos retro y algunos de la generación de Gamecube y Wii. El continuo disgusto por Windows 10 ha dado más impulso que nunca a Linux como plataforma de escritorio para el uso diario. La mayoría de los sistemas operativos basados en Linux son de uso gratuito, tienen una interfaz consistente y no se interrumpen con cada actualización. ¿Pero qué es lo que falta? Si bien Linux puede ejecutar una gran cantidad de software que posee Windows, incluidos los principales navegadores web y muchas herramientas de productividad, los juegos siempre han sido un punto difícil para la plataforma del pingüino. Muchos juegos de renombre que están de forma nativa para Linux aún son pocos, pero las aplicaciones de compatibilidad tales como Wine y varios emuladores han llenado los vacíos de muchos jugadores que usan Linux como su entorno de escritorio. Afortunadamente los juegos de Linux han mejorado bastante en el último año. Steam Play te permite jugar a juegos de Windows sin esforzarte, a través de Steam, sin necesidad de hacer malabares con los archivos de configuración o los instaladores. Durante años la capa de compatibilidad Wine ha permitido jugar juegos de Windows en Linux. Durante los últimos tres años, Valve ha estado trabajando con los desarrolladores de Wine para mejorar la compatibilidad de los juegos. Y el resultado es Proton. También llamado Steam Play es una versión modificada de Wine y desarrollada por Valve y está integrada en Steam para Linux. Así es, los días oscuros de instalar Steam dentro de Wine para jugar a los juegos de Steam que sólo eran compatibles con Windows han terminado. Steam Play es una capa de compatibilidad increíblemente impresionante y hace que la ejecución de juegos de Windows en Linux sea más fácil que nunca. Puedes ejecutar desde Windows Direct hasta la API de Vulkan, lo que resulta en una mejor compatibilidad y rendimiento que nunca. Y funciona perfectamente con los controladores externos y Steam Overlay. Lo primero que haré será instalar una distribución de Linux a esta PC. Opté por Lubuntu, que le tengo mucho cariño por ser una distribución que ha sabido lograr estabilizar PCs de bajo rendimiento. Usaré mi confiable USB Multiboot, donde tengo varios sistemas operativos cargados en un solo programa, que me deja escoger lo que necesito según qué PC lo necesita. Este programa es útil, puedes tener en un solo USB diferentes sistemas operativos, ya sea Windows, Linux o Android. Aparte de muchas herramientas tales como Hiren Boots, Victoria y todo tipo de herramientas para reparar o recuperar archivos. Una vez instalado nuestra distribución de Linux, lo que no nos tomó ni 5 minutos. Por eso amo Linux, tan eficiente. Pasamos a descargarnos Steam. Una vez hecho esto, abrimos Steam e iniciamos sesión. Valve actualmente prueba los juegos antes de certificarlos oficialmente para Steam Play. Sin embargo, hay una configuración en Steam que te da la opción de ejecutar juegos no certificados en Steam Play. Si bien muchos títulos funcionan bien, ten en cuenta de que en algunos juegos, especialmente los más nuevos o algunos que usan ciertos métodos DRM, pueden tener problemas o no funcionarán en absoluto. Lo peor que te podría pasar es que el juego no se ejecute. No tienes que preocuparte por dañar otros juegos o romper Steam, como me sucedió a mí con Metal Gear Solid 5 que no logró ejecutarse. Puede que sea porque mi tarjeta de vídeo es muy básica y no puede con el juego, lo cual se entiende. Pero también puede que sea que el juego aún no es 100% compatible con Linux. Para comenzar vamos a configuración, luego en Steam Play. En el lado izquierdo chequeamos de que la casilla que dice habilitar Steam Play para títulos admitidos esté marcada y marcamos la casilla habilitar Steam Play para todos los demás. Una vez hecho esto, Steam se reiniciará para aplicar los cambios. Con todo esto ve a tu biblioteca de Steam. Ahora puedes ver todos tus juegos de Steam, incluidos los de Windows, e instalarlos en un solo clic. Verás un mensaje al lado izquierdo del juego que dice que se ejecutará en esta computadora a través de Steam Play. Esto te permitirá saber qué juegos se instalarán usando la nueva capa de compatibilidad lanzada por Valve. Intentaré instalar Alan Wake, un increíble juego que sólo está disponible para Windows. Al empezar a descargarlo, lo primero que se bajará será la aplicación de Proton, que pesa casi unos 500 megas. Una vez descargado el juego, lo podremos ejecutar sin ningún problema. Te saltará el aviso de que el juego usará la compatibilidad Proton para ejecutarlo. Luego instalará los paquetes necesarios para correr el juego y listo. Entró sin problemas. Increíble, un juego nativo y diseñado para Windows corriendo sin problemas en Linux. Todas las opciones están activas, tal y como si estuvieras en Windows. Lo malo es que mi tarjeta de video se queda muy corta y no podía jugarlo como quisiera. Es más, se quedaba congelado y eso no es problema de Steam Play, sino más bien de mi tarjeta de video. Prometo que muy pronto obtendré una tarjeta de video mucho mejor que pueda caber en esta PC para seguir haciendo videos sobre estos programas útiles. Si deseas comprobar si un determinado juego se ejecutará en Steam Play antes de descargarlo, puedes consultarlo en Proton Database. Es una base de datos mantenida por la comunidad que probablemente te pueda decir si un determinado juego funciona o no, con instrucciones y consejos útiles para que funcionen los juegos problemáticos. ¡Gracias! 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 Steam Play es un fantástico software y hace que jugar a los juegos populares de Windows en Linux sea mucho más fácil que nunca, siempre y cuando el juego esté disponible en Steam. Obvio. Para los juegos que se encuentran en otras tiendas y lanzadores, te podría ayudar otra herramienta igual de útil. Lutris se describe a sí mismo como una plataforma de juego de código abierto para Linux. Es una interfaz para programas como Wine, Retroarch y Deusbox. Solo elige el juego que deseas jugar y todo lo que se necesita para que funcione se descargará y configurará por ti. Es compatible con juegos como League of Legends, Skyrim, Warframe, Overwatch y más. Incluso puede detectar y agregar cualquier juego nativo de Linux que hayas instalado y agregarlo al lanzador. Lutris tiene instrucciones de instalación detalladas en su sitio web. En la mayoría de las distribuciones solo se necesita un comando 2 para instalarlo todo. Para comenzar con Lutris tienes que tener una cuenta y luego simplemente ejecutarlo. Haz clic en el botón de búsqueda y escribe un juego y luego clic en el botón buscar en Lutris.net. Obtendrás una lista de los juegos que puedes instalar y al hacer doble clic en ella se mostrará las formas en que puedes instalarla. Además, Lutris no solo admite juegos de Windows, también ofrece múltiples corredores para jugar juegos desde diferentes plataformas. En su mayoría son emuladores conocidos incluyendo RetroArch, DeusBox, Mame, SkunBM, SNES9X y ZDOOM. Dándole clic a esta opción podrás importar los juegos que tendrás en tu disco duro o en tu biblioteca de Steam. Así de fácil. Si te sientes aventurero puedes instalar juegos manualmente usando el lanzador que quieras. Lutris no tiene escasez de opciones y ajustes de configuración. Lutris no tiene escasez de opción. Lutris no tiene escasez de opción. Steam Play ha facilitado más que nunca la ejecución de todo el catálogo de Steam en Linux y Lutris es una mejora significativa con respecto a los instaladores de juegos basados en script de hace años. ¿Alguien recuerda a Play on Linux? Con estas dos herramientas puedes disfrutar de miles de juegos que probablemente nunca tendrán un port oficial para Linux. Por supuesto todavía hay más formas de ejecutar juegos de Windows en Linux. Puedes instalar VirtualBox y ejecutar una máquina virtual de Windows, aunque es probable que tengas problemas de rendimiento con los juegos más nuevos. Crossover de Codeweaver es otra forma popular de ejecutar el software de Windows en Linux y muchos de sus desarrolladores ayudaron a Valve a desarrollar Steam Play, sin embargo, Crossover está más orientado al uso comercial, por lo que no tiene tantos juegos compatibles como Lutris. Asegúrate de tener una distribución Linux que su kernel cuente y sea compatible con paquetes de controladores de 32 bits, ya que muchos juegos dependen de esos controladores para ser ejecutados. Espero que esta pequeña guía le sirva a alguien que se esté tentando a entrar al mundo Linux, pero que no lo hacía porque no tenía soporte para muchos juegos AAA. Y también espero que le sirva para aquel que ya esté inmerso en el mundo Linux y que ha esperado pacientemente la llegada de este día, el poder jugar sus juegos sin tanto rollo y vueltas. Nos vemos en otro video y recuerda. ¡Gracias!